Uno de los institutos nacionales que suspendió clases por dos días fue el Damián Villacorta y es que según este dirigente el incumplimiento de acuerdos en materia económica por parte del gobierno los obligó a tomar esta decisión. Para nuestra organización ha sido un éxito, solo en el Departamento de la Libertad podemos confirmar que el 60% de escuelas ha apoyado la decisión que tomó el CIMEDUCO y muestra de ello es el Damián Villacorta de Santa Tecla que es el instituto más grande de todo el departamento atiende un estimado de 2.500 a más estudiantes en los tres turnos y que este día los compañeros maestros, más bien que es un estimado de matecillos maestros que trabajan en esta institución, pues atendieron el llamado. Los estudiantes ya tenían conocimiento de la medida y por ello no se presentaron. En el municipio de Colón la suspensión de clases era irregular debido a la capacitación prevista para los profesores y por el movimiento de los sindicalistas. El problema está que el director dio esa orden, así que se le iba a venir primero, quinto y noveno. De ahí los demás grados venían sin alumnos que solo nos presentaran. ¿No iban a haber clases? Para ellos no es que nosotros estamos en horario escalonados. ¿Y por qué no iban a haber clases? Se habla del paro, pero nosotros tenemos una capacitación en Nuevo Lourdes, cada quien tiene que incorporarse a la capacitación. ¿Algunos grados no han ido este día? ¿Algunos? ¿Se ven a apoyar a la misma situación? Sí, le han preguntado a ellos ahí. Ah, pues nosotros estamos acá, pues, tratando de avanzar. Los maestros afiliados a CIMEDUCO afirmaron que si las autoridades de educación no dan una solución a sus demandas, acompañarán el próximo viernes a una movilización donde las clases sufrirán un nuevo retraso. Fidel Tolosa para Tele2.